El Día de Muertos es una de las tradiciones más pintorescas y vistosas de México. Fiesta en la que se espera que tanto vivos como muertos puedan encontrarse de nuevo. Es por ello que el fomentar este tipo de tradiciones entre los estudiantes es muy importante, por lo que en el Conalero, Dr. Carlos Canseco, ubicado en La Podaca, se llevaron a cabo distintas actividades artísticas sobre el 2 de noviembre. Los estudiantes de este plantel educativo disfrazados de calaveras, realizaron murales alusivos a la fecha con materiales como acerrín, cal, yeso y pinturas vegetales. Asimismo, construyeron altares de muertos en miniatura, dedicado a famosos mexicanos como Chespirito y Joan Sebastián. Sí, esta actividad es para festejar el Día de Muertos, las tradiciones mexicanas, y todo hecho con materiales muy baratos, que es acerrín y cal. Nada más. En la sardina está pintado con pintura vegetal, y pues es una actividad de Constrúyete. Constrúyete es un programa que tiene Conalep, en donde se buscan las habilidades y el ingenio de los muchachos, básicamente. Entonces los muchachos tienen que hacer varias actividades culturales donde se tienen que estar relacionando. Entonces por eso los muchachos ahora para lo que es el 2 de noviembre hicieron murales del Día de Muertos, hicieron lo que son altares a escalas, entre otras cosas. Y este programa pues trata de que fomenten los muchachos las relaciones socioemocionales, que ellos se involucren de alguna manera más con lo que es los valores y las costumbres de nuestro pueblo mexicano. Gracias, muchas gracias a los 28 que vengan, y vengan más seguido. Esto lo estamos haciendo tradicional. En Navidad vamos a hacer el pino de Navidad con un fondo grande de césped también, y esperemos hacer también el otro evento el 10 de mayo con puras flores para las madres. Hay que disfrutar de este tipo de fiestas, ya que solo ocurren en México. 2 de noviembre, Día de Muertos. Para el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, con información de Diana Silva, Imágenes y Voz, Jorge Enrique Parra.